¡Madre mía, pero qué de tatuajes! ¡Jet chef! Ya te digo. Jefe de cocina, Pachi. Y los que no se ven. Y los que no se ven. Tenemos, tenemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sal y Pimienta. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien. Tenemos un plato muy especial, muy rico, que nos va a preparar nuestro amigo Pachi de Gastrobar Tabula en Burgos. Pero también vamos a conocer un poquito de tu historia. 25 años de cocinero, eres de San Sebastián, con familia emponferrada de padre y de madre. Vercianos. Vercianos. Y quieras que no, eso se refleja en tu cuerpo, en todos los tatuajes que tienes en tu cuerpo. Sí, el cuerpo es un lienzo y tengo mis partes de la vida, homenajes lógicamente al Bierzo por mis raíces, su gastronomía y su gente. Entonces, pues eso. Al final del programa, tiene muchos tatuajes, como hemos dicho, pero al final del programa vamos a ver dos. Y es que ahora no nos los podemos enseñar porque los tiene en la pierna, los dos. Reflejan parte de la gastronomía verciana, un producto muy rico, que gracias a Luis del Olmo se ha exportado al resto de España. Y el otro es un reflejo de una profesión de León, de Asturias. Eso es, que se ha llevado la vida de mucha gente, desgraciadamente, y era una forma de subsistir la gente de esa comarca. Y que lo está pasando muy mal toda la familia, que desde aquí mandamos un besazo a todo el sector minero. Luego vamos a enseñar esos dos tatuajes, que a mí me parecen fantásticos. ¿Qué nos vas a preparar, Pachi, desde Gastrobar, Tágula, en Burgos? Pues vamos a preparar un potito, que le hemos llamado potito porque como va en un tarro, y lo recuerdo desde cuando éramos pequeños, de comer en un tarro. Entonces, todos los ingredientes los metemos en el tarro y los acabamos de cocinar en el mismo tarro. Entonces, a la hora de abrirlo, al estar todos los ingredientes, es una base de purrusalda, con unos hongos confitados, un huevo, otro fervo. Entonces, luego tú con la cucharilla, remueves y acabas de fusionar todos los ingredientes. Y acaba, aunque sí, en un potito. Sí, no nos podemos despistar, porque Pachi nos va a explicar absolutamente todo, pero necesitamos una serie de ingredientes. Son estos, apunten. Pues después de ver todos los productos e ingredientes que necesitaremos para hacer este potito, a mí me suena a lo de los bebés, Pachi. Porque es un recuerdo de cómo lo comíamos, ¿no? Sí, es verdad. Pues vamos a empezar a cocinar, ¿qué te parece? Porque tenemos mucho programa por delante para elaborar este potito de boletus y trufa. Eso es. ¿Verdad? Con los ingredientes principales que necesitaremos, pues vamos a coger de aquí unos purros. Ah, genial. Por cierto, puerros de tabuenca. Es importante además que también sepáis que gracias a tabuenca podemos comprar, adquirir unas bandejas con sus productos y hacer deliciosos purés y cremas. Perfecto. Eso viene muy bien también, ¿eh? Para la línea. Hombre, claro. Unas patatas y un puerro vamos a utilizar. Eso es. Venga. Yo te ayudo en lo que tú quieras. Vale, pues vamos a empezar lo primero por la purrusalda, ¿no? Lo que sería la purrusalda, vamos a poner a cocer la patata con el puerro y la mantequilla. ¿Eso es la purrusalda? Eso es una purrusalda. ¿Típico de? ¿O típica de? La purrusalda, bueno, sí, es de verduras, pero por lo de purrusalda y tal, yo creo que es de la zona navarra y tal. Puerro, patata, que sobre todo en Navarra se consume mucha patata. Entonces, vamos a hacer una crema y luego, pues eso, luego vamos a decir cómo se limpian unos hongos y enseguida vamos a coger un gol para no manchar. Yo tengo aquí para partir también, para pelar, perdón, la patata. Vale, tú dime lo que tú necesitas. Eso es. Y yo estoy aquí como ayudante de cocina, no como head chef. Ya te digo. Pero aquí me puedo poner assistant o algo así. Pues eso, entonces vamos a poner una patata. ¿Cuántas necesitas? No, con esta, con una vamos a hacer un poquito porque luego va a ser la base y yo que sepa, cuatro personas con dos patatitas y este puerro es suficiente. Cuando vamos a comprar patatas, yo siempre tengo una duda. Patatas de cocer, patatas de freír, ¿hay que hacer diferenciación? ¿Existe esa diferenciación? Efectivamente, sí. Lo que es la Mona Lisa, hay patatas que tienen más agua y hay patatas que tienen menos agua. Luego, ahora también se está utilizando mucho tubérculo, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa también utilizo mucho a patata violeta. Hay patatas que tienen mucha humedad, entonces no valen para freír, solo valen para hacer purés. Luego nosotros en cocina usamos unas técnicas que es hacer un puré, estirarlo, deshidratarlo y luego freírlo a baja temperatura. ¿Por qué? Para que no se queme. Y lo que conseguimos con esa forma es que quede crujiente y que da forma cristal. Ah, genial. ¿Sabes? Qué de trucos, ¿eh? Nos dicen nuestros cocineros. Hablando de trucos, te voy a dar yo un truco. Dime. Gracias a nuestros productos El Campo. Imagínate que un día estás en casa y de repente con un líquido, el que tú quieras, el que sea, se te ensucia la alfombra. ¿Cómo lo limpias? Pues yo lo sé, gracias al Campo, que a mí me lo han chivado, que esto no es cosa mía. Ponemos en la zona de la mancha, en la zona del líquido, una cantidad abundante de sal, lo dejamos unas cuatro horas, después aspiramos y se elimina la mancha. Por arte de magia, ¿qué te parece? Gracias a productos El Campo, anótalo. Pues es buena idea. Entonces ahora vamos a lavar un poco el truco. Estamos, eso, has partido el puerro. El puerro, si vamos a utilizar el verde. La zona verde porque lo que va a aportar es color. Así va a cambiar, va a dar de color al plato y le va a aportar un poco de color. ¿Y qué hacemos con esta parte? El sal, pues esto se puede utilizar pues para hacer, se puede añadir para hacer crema o para lo que quieras. Lo que decíamos antes, que podemos utilizarlo. Lo podemos hacer en bastoncitos, meterle un poco de harina y hacer crujientes, freírlo y hacer crujientillos. Genial, muy bien. Entonces esto sería... Os recordamos que estamos haciendo la purrusalda, que es muy sencilla, porque vamos a utilizar patata, puerro, buenos productos y mantequilla. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse? Pues esto en 20-25 minutos, según la prisa que tengamos, pues lo hacemos. Luego resulta el tamaño de la verdura. Cuanto más pequeño antes se cuece, cuanto más grande nos va a tardar más, ¿sabes? Entonces... Venga, a ver, que yo te ayudo. Las cocinas de The Singular Kitchen son fabulosas, Pachi. Yo te recomiendo que si no tienes una en tu casa, el día que la vayas a cambiar, que elijas The Singular Kitchen. Vale. Siempre decimos que son las más bonitas, pero también las más funcionales, que es importante a la hora de cocinar, claro. Perfecto, pues ahora... Te lo he puesto de... Sí, sí, de seis. Bueno, vamos a subirle más a tope. Un poco más, vale. Sí, para que hierva luego, una vez que arranque a hervir, lo pararemos. Ahora lo que vamos a enseñar es a limpiar hongos, ya que Castilla es una tierra de hongos, sobre todo donde vengo yo, Burgos con Soria, pues estos son de los primeros que están saliendo. Pachi, ¿tú qué prefieres? ¿Cocinar en tierra firme? ¿O en el mar? El mar es para disfrutar, yo creo. Tierra firme mola más. Es que hay gente que no está acostumbrada y te puede dar barrios, a lo mejor no te sienta también la comida, ¿no? Pero yo prefiero el mar para disfrutar, para pescar, para conseguir luego lo que vayas a aprovechar para comer. Se lo pregunta a Pachi porque él puede comparar, puede hacer esa comparación. Bueno, igual no sé si te acuerdas porque fue con 15, 16 años. Sí, pues eso, empecé ahí a funcionar, trabajaba en el puerto de San Sebastián y los días que hacía malo, pues nos juntábamos en la sociedad gastronómica. Y pues eso, había una señora que era en el País Vasco, ya sabéis que eso, bueno, en el País Vasco y en todo lo que antes no se dejaba entrar a la mujer. En las sociedades, bodegas, etc, etc, ¿no? Entonces, la única mujer que entraba era la que hacía la comida para los pescadores. Y yo empecé ahí a salsear, me gustó. Luego empecé en el primer restaurante, con Tatus Fonbellida, en el panel Fleury. Me fui a la mini y cuando vine dije, ¿qué hago? Pues lo que hice fue ponerme a hacer cocina. Y ya me metí en la escuela y de ahí ya, pues... Vamos a hacer un alto en el camino, en la historia de Pachi, hemos cogido un cepillo de dientes que tengamos en casa para limpiar el hongo. Eso es. La historia es de que toda la seta es porosa, entonces cuanto más la mojemos, más humedad va a coger. Y lo que vamos a conseguir es de que pierda sabor. Entonces, pues ya ves, con esto hemos pelado el tallo, el tallo con pasar un poco un pañito húmedo, ya queda perfectamente limpio y fuera de tierra. Y esto es para quitar la pequeña tierra que tenga sin dañar, para dañar lo menos posible al hongo. Le pasamos y luego ya con el pañito... Estupendo. Y listo, ya tenemos lo que es el hongo. ¿Cuántos necesitas? Vamos a hacer un par de ellos. Vale. Vamos a ver cómo los ha limpiado. Ya hemos visto uno. Luego otro truco, yo te voy a contar otro truco. Si no se quieren consumir y los queremos dejar en la nevera, hay que dejarlos tal cual. Porque el hongo sigue tirando de esto. Él se sigue alimentando de esto. Entonces nos dura más. ¿Qué pasa? Que una vez que los limpiamos y los metemos en la nevera, por decir, hemos matado al hongo. Cosa que si dejamos esto, el hongo sigue viviendo. Claro. ¿Sabes? Entonces tiene más durabilidad. Eso lo metemos en un tupper. El tupper siempre abierto, con un pañito húmedo y suficiente. Exactamente. ¿Qué tal el inglés, Pachi? Bueno... ¿Lo manejas? Poco a poco. Poco a poco, sí. Pues oye, ahí estuvimos también. Fue una experiencia. ¿Dónde estuviste exactamente? Pues yo trabajaba... Me fui a Inglaterra por aprender inglés. Yo sabía cocina, pues fue un hándicap que tenía y me piré para allí. Me estuve dos años viviendo en Inglaterra. La verdad que, pues encantado de la vida. Estuve primero en un hotel. Luego, después del hotel, estuve también trabajando con Gesto Blumenthal, que estuvo en el Fat Duck. Bueno, que es el dueño del Fat Duck. Y luego acabé en Westworld, que es un club de golf donde se hacen los torneos PGA. Y tal. Y bueno, pues es otra cultura. La cultura culinaria inglesa o británica no es muy allá. Aparte de los asados, etcétera, no tienen cultura de pescado. Pescado, porque hay un dicho que no sé si es verdad o no, que como antiguamente los ingleses a ser isla eran todos marinos, se tiraban los muertos al bar. Entonces tienen la cosa de que no son muy de comer pescado. Claro. Y luego... Por si acaso. Por si acaso. Y luego la influencia que tienen es de... Luego ahora la nueva gastronomía que tienen es un poco de las colonias que han tenido, ¿no? De cocina hindú, asiática, de todas las colonias que han tenido, pues es un poco la base de la cocina. Han construido de todos los lados. Un poco para... de Francia, pues eso de la India, pues tienen su... Cuando estuviste allí, ¿qué productos echabas de menos a la hora de cocinar y a la hora de comer? A la hora de comer, una buena torta. Era aceite de oliva. Que era inviable. Era inviable. Es más, había un francés que en el primer hotel que estuve, cuando se enteró que yo estaba en ese hotel, me llamó, me hizo llamar para que por favor... El pescado, ahí se cocina con mantequilla en vez con aceite de oliva. Entonces me pedía que por favor se hiciera con aceite de oliva. Que lógicamente no es lo mismo. No es lo mismo. Efectivamente. Bueno, ya tenemos dos hongos pelados, limpios. Eso es. Entonces ahora lo que nos vamos a dedicar es a laminarlos y a confritarlos. ¿Esto te lo puedo tirar? Sí, perfecto. Gracias. Yo te voy ayudando. Vale. Para eso estoy. ¿Y cuándo regresaste a la tierra? No sé si a San Sebastián, no sé si a Conferrada. No, yo lo condené a Burgos porque... ¿A Burgos? Sí, me llamaron de Casa Ojeda, pues oye, pues me ofrecieron un puesto de trabajo y yo con los que vivía era... Eran australianos. Entonces yo me insto ya era irme a Australia. Ellos iban para allí, me dejaban su casa. Entonces pues dije, pues vamos a cambiar de continente a ver qué... Ya que dominábamos un poco el inglés. Y fue eso. Lo que pasa es que me quedé en Burgos. A los dos meses conocí a mi mujer y en Burgos nos hemos quedado. Ay, el amor. El amor en la cocina nos lleva a muchos sitios, ¿eh? El amor, ya te digo, abre muchas puertas. Sí, también las cierra, ¿eh? ¿Eh? También las cierra. Acá alicanto a veces. Pero nosotros hacemos tabula rasa y se acabó. Ya te digo, borrón y cuenta nueva y fuera. Que es como se llama el... El restaurante. No borrón y cuenta nueva, sino tabula. Gastrobar, tabula. Eso es, eso viene de la filosofía tabula rasa, que es borrón y cuenta nueva. Antes teníamos un negocio en un pueblo y por circunstancias de la vida, pues, tuvimos que cambiar de rumbo. Y no que haya, como se suele decir, un paso atrás ni para coger impulso. Pues oye, nos salió este nuevo restaurante, llevamos desde mayo del 2013 con él y encantados de la vida. Qué bien. Ahora os vamos a contar muchas más cosas del gastrobar. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora? A eso, ahora los hongos los hemos laminado, les echaremos aceite. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva, el oro, esto es nuestro oro líquido aquí en España. Es verdad. Y los pondremos a que si nos confiten, nos vamos a echar una mano. Sí, hombre. Ay, que es que hemos apagado el fuego sin querer. Espera, que yo te ayudo. Por aquí, máxima potencia. Sí. Bueno, no, al mínimo. Vamos a dejarle al 2, eso es. ¿Es el mínimo? Porque vamos a confitar y a este vamos a subirle un poquito más para que siga hirviendo. Confitamos. Confitamos los hongos, terminamos de cocer la porrusalda y ya tendríamos la gran base del plato. ¿Cuánto tiempo dejamos uno y otro? Los hongos nos llevará lo mismo, una media hora tanto uno como el otro. Una vez que tengamos cocido la verdura, la trituraremos, los hongos confitados se van a quedar tal cual y luego remataremos ya lo que es el plato. Bueno, pues esperamos unos 15-20 minutos. Eso es. ¿Te parece? Perfecto. Oye, ¿cuánto diámetro tienes aquí? 18. ¿Os habéis fijado? ¿Eh? 18 milímetros. Bueno, eso va poco a poco, ¿no? El pendiente. No. Tírate un poquito para que te vean. Es una dilatación. Eso va de golpe porque cuanto más lento vayas, más duele. Ah, ¿sí? Sí. Esperamos 15-20 minutos, ¿de acuerdo? Eso es. Y seguimos charlando con nuestro amigo Pachi. Perfecto. Tenemos ya en la purro salda, os recordamos, que se hace con puerro, patata y mantequilla. Eso es. Y la hemos metido en la Thermomix para emulsionar. Eso es. Le hemos escurrido la verdura, hemos creado un puré, que ahora lo veremos. Lo hemos emulsionado. Si hay que no tenga Thermomix, se puede hacer con un robot. ¿Una batidora? Una batidora con un pasapuré, etcétera, etcétera. Sin el líquido. Sin el líquido. Lo tenemos que colar. Luego hay que ir añadiendo paulatinamente el líquido para ver el grado. No tiene que ser ni un puré, ni una sopa, ni una crema. Tiene que ser algo intermedio. Vale. ¿Sabes? Entonces, ni muy duro ni muy blando. Vale. Entonces, aquí, lo que estamos haciendo ahora es calentarla. Tenemos los hongos confitados. Deja. Que los hemos tenido. Fijaros como ha quedado. Queda como un pilpil. Siempre, al mínimo, confitar es hacer algo baja temperatura, largo tiempo. La cocina son tiempos. Lento. Eso es. Entonces, hay que tener paciencia. Entonces, vemos que ha quedado como un pilpil que eso va a aportar algo al plato. Muy bien. Eso es. Entonces, ahora, pues vamos a empezar a emplatar lo que hemos dicho. Vamos a ir preparando un baño María. ¿Al baño María? ¿Qué vamos a hacer al baño María? El potito. Vale. Se va a acabar al baño María. ¿De dónde viene el baño María? Estoy pensando. ¿Quién era María? Perdón. Yo no sé si lo sabes. María dice, pueden ser, dicen que era una mujer egipcia, María de Alejandría, del siglo III y que fue la primera alquimista de la cocina. Entonces, eso dicen los dichos. Muy bien. Bueno, pues como no hay escritos fiables, yo lo único que sé es que, por ejemplo, Cayo Apicius fue el primer cocinero del Imperio Romano, que fue el que empezó a anotar las recetas, a guardarlas. Ese sí que hay constancia. ¿No al baño María? ¿Qué recetas harían de aquel entonces, por aquel entonces? Bueno, la gran mayoría yo pienso que se basarían en asados. Claro. Eran asados. Buenas carnes. Efectivamente. Porque otra cosa no sabían. Efectivamente, carnes, verduras, quesos ya había en aquella época, también. Entonces, pues eso, ya tenemos esto. Eso, lo tenemos emulsionado. Vamos a dar un poco de emulsión. Este aparato, pues eso, lo que hace es hacer una crema muy homogénea y muy emulsionada, ¿no? ¿Es importante que tengamos una Thermomix en casa? Es recomendable. Es recomendable. Se suben un poquito de precio, eso sí, ¿eh? Bueno, pero ahora hay facilidades de pagarlo, entonces, ¿no ves cómo lo tenemos? Es una cremita y esta va a ser la base del plato. Entonces, vamos a coger, vamos a apartar ya los hongos del fuego. ¿Tu mujer te ayuda mucho en la cocina? Mi mujer es la que cocina en casa. Ella que tiene en casa, tiene en el restaurante. Efectivamente. ¿Y dónde coméis? ¿En casa? No sé, si coméis en casa o en el restaurante, digo. No, comemos en el restaurante. Siempre comemos antes del servicio, pues eso, por el trabajo. Y luego, pues para estar ya en el servicio, pues al lío. Bueno, pues eso, llenaremos. Vamos a coger un poquillo de papel para limpiar. ¿Qué aprendiste con Ferran Adrián en el Bulli? Pues... Porque estuviste ahí una temporada. Sí, pues eso, quedé primero de la promoción de la escuela y ya fue el que me inculcó al amor, a la cocina y sobre todo al tratamiento del producto, ¿no? Él decía que si un kilo de sardinas te costara un millón de pelas, ¿cómo tratarías ese producto, no? Porque una sardina, porque valga 5 o 6 euros en temporada, no es menospreciar ese producto porque sea barato. Está en su excelente grado de consumirlo. Entonces, el cariño que tú le aportes a eso va a ser el resultado final. Claro. Entonces... Con cariño todo sale. Efectivamente. Cariño y conocimiento y experiencia. Y yo pienso que ha sido el más grande que ha habido y que habrá, porque yo creo que ya... Pues eso, ahora escurrimos un poquito los hongos. Hemos metido en este bote, para hacerlo al baño María, la purosalda y ahora los hongos. Pues hemos puesto un dedo, más o menos, porque date cuenta que al meter peso va a ir subiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es escurrirles un poco del aceite sobrante. Que este aceite es muy aromático y lo podremos utilizar para otras cosas. Y ahora vamos a hacer otro truco. ¡Muy bien! Para que no se nos rompa. Huele muy rico, muy rico. Vamos a romper un huevo. Aquí es lo único que rompemos, ¿eh? Los huevos. No se rompen nada más. Ya te digo, no se rompen nada más. No como en Segovia, que rompen los platos con el cocinillo. Pues vamos a hacer un truco que os voy a enseñar para que no se nos rompa. La yema es abrir primero aquí el huevo. Así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar caer la clara. Poquito a poco, para que haga de base. Y una vez que ha caído la clara, taca. La yema. Y así. ¡Clas! Pues tenemos ya esto. Ya va cogiendo buena pinta. Siguiente paso. Vamos a echarle ahora el chorrito de aceite. Un aceite de oliva de calidad crudo. Ahora vamos a coger foie. Perdón. Estamos elaborando, está elaborando Pachi, más bien. Un potito. Ahí lo tenemos, que tiene purrusalda, tiene hongos, tiene un huevo crudo. Ahora le introducimos el foie. Ahora le introducimos unos daditos de foie. Si el foie nos resulta un poco caro, ¿a qué podemos? Bueno, es un producto que yo, pues eso, llevo ya muchos años en cocina. Antes valía un kilo de foie a mil duros o cinco mil pesetas. Y ahora son treinta euros. Es decir, es un producto que se ha mantenido. No ha sido ni más caro ni menos caro. Es un producto que aquí en Castilla hay varias empresas que se dedican a ello. Y granjas de patos y tal. Y muy bien. Entonces, pues eso, también, pues lo que decimos, son ingredientes de Castilla y León. La patata de Tardajos, un pueblito de al lado de Burgos. El puerro también de las huertas de allí. El hongo, lógicamente, de Burgos. Los huevos de... De las gallinas. De Villadiego. El foie de una empresa, una empresa de Castilla y Leonesa que se dedica a la cría de patos. Tanto hace magrés, confit, foie, etc, etc. Esto, eso es. Vale, ¿qué hacemos? ¿El agua tiene que estar muy caliente? No, tiene que ir a Gorbotón. Ahora tiene que ir a Gorbotón. Vale. Vamos. Y nos falta la trufa. La trufa. Esto es una mandolina de trufa. Y lo que vamos a hacer... Rayamos. Vamos a abrirle un poco más. Este es uno de los platos que podemos, me imagino, degustar en el restaurante Tabula en Burgos. ¿Dónde estáis? En la calle Condes de Castilla y Falé, número 7. Lo que es el parque del Parral. Zona de las universidades. Vamos a darle... Lo que pasa es que esta, a lo mejor, ya no es temporada de trufa, lógicamente. Nosotros la tenemos conservada en coñac. Se puede conservar congelada en coñac o en aceite. El aceite lo puedes utilizar para otras cosas, igual que el coñac para flambear. Entonces, claro, al no ser temporada no está la misma textura. Entonces, lo que voy a hacer va a ser mejor a cuchillo. Eso, cuando vienen frescas... Pues es... ¿Qué sabor le va a dar la trufa? Pues aporta aromas, aromas a tierra, a... ¿Sabes? Mira. A nada que tiene una rodajita. Lo introducimos, si te parece, ya en la cazuela. Eso es, echamos sal, un poquito de sal. Porque tenemos que recordar cuáles son los ingredientes que hemos utilizado en esta ocasión para este potito. Delicioso y muy curioso, ya os lo habíamos dicho. Vamos a recordar, como decimos, la elaboración y los productos también que hemos utilizado. A la vuelta ya estaría el plato totalmente hecho. Y vamos a ver cuáles son los dos tatuajes que tiene Pachi en la pierna y que hacen referencia a la gastronomía de Poncerrada, donde son sus padres. De Molina Seca. De Molina Seca, es verdad, cierto, del Bierzo. Y también al sector minero, pero eso en unos instantes. ¡Gracias! 15 minutos después al baño María, Pachi, ya lo tenemos. Pues tenemos el resultado. Aquí vemos lo que ha quedado la purrusalda, los hongos, el huevo, que lo que consiste es de que la clara cuaje y la yema quede a punto de cuajar. Tampoco tiene que quedar cuajada en todo y está todo fundido. Lo abrimos, si te parece. Vamos a abrirlo, que está calentito todavía. Cuida, no te vayas a quemar, Pachi. Eso, que quema, porque esto coge una temperatura y la historia son los aromas. ¿Si le metemos en la cuchara? Tú huele primero. ¿Ves? Lo que hemos creado, al hacerlo cerrado, pues que todos los aromas quedan dentro. Y ahora sería removerlo con la cuchara y acaba... A tú los honores. Eso es. Pues entonces, para que quede más untuoso, ¿no ves? A la cámara, por favor, Pachi, para que se vea. La yema queda todavía medio cruda, entonces ahora lo batiríamos y ya tendríamos lo que es nuestro potito. Un entrante podría ser perfectamente. Por supuesto, y es contundente. Pachi, ¿qué te parece si te invito a otro programa? Te vienes, charlamos de muchas más cosas que tenemos que charlar. Eso está hecho. Porque hay muchas cosas de las que hablar, ¿sí? Sí, por supuesto. Como, por ejemplo, de la Gastro Music, que me encanta esa idea. Así es que te emplazo a otro programa de sal y pimienta. Y antes de despedirnos, lo habíamos dicho al principio del programa, ¿qué te parece si nos enseñas esos dos tatuajes que hacen homenaje a un producto gastronómico del Bierzo y al sector minero? Eso es. Porque tu padre fue minero. Eso es, eso es un homenaje a los mineros que han muerto por la silicosis, como tantos familiares que tengo. Y luego, pues, mi primo, que es de morina seca, Balboa, pues, ¿qué me va a tatuar a otro medio berciano? Pues, el botillo del Bierzo. Y con el símbolo de Prada, que, como has dicho Luis del Olmo, es una eminencia, pero Prada también es muy grande dentro del lienzo y la gastronomía berciana. Genial. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Pachi, por acompañarnos. A ti, por haberme traído. Tienes lienzo, decíamos, ¿no? En tu cuerpo. Sí, todavía queda lienzo, para pintar. Vale, sobre todo para pintar sal y pimienta. Efectivamente. Nos vemos en otro programa. Vale, gracias. Y a ustedes también les emplazamos, por supuesto, al próximo programa de sal y pimienta, donde conocemos, pues, a elaborar muchos platos de Castilla y León, pero también historias tan curiosas como las de Pachi.